Hola a todos, estamos ante un nuevo Me Gusta el CPC Y esta vez, yo, para mi uno de los míticos, que es Nailor Nailor, que es la tercera parte de la saga de Sabreman Un juego que supuso un antes y un después En el año 84 salió esta joyita ¿Qué os puedo comentar de él? Sabreman, el protagonista ya ha hecho un par de juegos Sabrewolf, Inderwolf Que cada uno era distinto al anterior Con juegos muy buenos, uno más laberíntico, otro de saltos y todo eso Y de pronto irrumpe la gente de Ultimate Los hermanos Stamper, con esta joya Este juego isométrico Con un aspecto impresionante, como podéis ver Fue una ruptura Fue una ruptura porque crearon una técnica isométrica llamada Filmation O Filmation, como lo conocíamos por estos lares Y aunque no es 3D real, la sensación era de 3D Para nosotros era un juego en 3D Y esto es así, o sea, no se puede decir de otra manera El juego, a grandes rasgos del guión, era Sabreman El protagonista había caído hechizado Y tenía que romper la maldición Para ello tenía que conseguir 14 objetos Que tenía que llevar al mago Melchior Antes de 40 días Virtuales del juego, digamos Porque si os dais cuenta Abajo en pantalla veréis que pone Day 1 Y al lado derecho veréis Que aparece un sol Y luego una luna ¿Qué significa? Que cuando va pasando sol-luna Pues van pasando días Y la maldición, no sé si lo he dicho ya Es de hombre lobo Y eso no es baladí ¿Por qué? Porque cuando te transformas en lobo Hay enemigos que van a por ti Y reaccionan de manera diferente ¿Vale? Por ejemplo, si entras en la pantalla del mago Melchior Como Sabreman O sea, como el buscador aventurero Podréis ver el objeto que os pide Pero si entráis como hombre lobo Un rayo va por vosotros en su urmina O sea, es curioso, ¿no? El juego Tiene una cantidad de pantallas muy notable No sé si unas 140 o 150 No, la cantidad exacta Nos la vamos a decir ahora mismo Y dividida en cierta manera por sectores En plan como más Se podría decir Castillo Luego como parte Como bosque Pero tampoco Bueno, algo así, ¿no? Hay varias zonas Pero todo se desarrolla en ese entorno Y todo el objetivo es eso Buscar a Melchior y darle los objetos ¿Por qué fue una ruptura el juego? Pues eso Porque es que Esta te da una sensación de tridimensionalidad bestial Que no se había visto hasta este momento Y eso fue espectacular Siempre hubo un rumor Que decía que este juego estaba acabado Antes de la salida de De Undervul o Sobrewolf Uno de los dos O de los dos Lo cual Dicen que ellos no lo sacaron Porque no querían Perjudicar a las ventas de los otros ¿Fantasmado o no? Nunca se sabrá ciencia cierta Pero es cierto que el juego era una ruptura Imaginad los juegos que había en el 84 Y de pronto saliera este Con este entorno Con este tridimensional Este aspecto visual Es normal que Que gente como John Rittman Que luego hizo filmations Increíblemente buenos Dijera que este era su juego preferido Y que le causó sensación Y que cuando lo vieron en acción Dijeron Ostras, un juego de dibujos animados Imaginaos Bueno Por lo demás es eso Dificultad yo lo veo alta Porque los juegos de Ultimate En general son de dificultad alta Pero esta parte tiene el encanto Esa cosa del día a la noche Esas cosas que tiene Lo hacen un juego De los más carismáticos Además de la propia Ultimate Y eso Yo lo veo así Por cierto Una cosa de destacar Del tema Aparte del mensaje final Que te dice Como has quedado Y todo eso Es lo del menú Que puedes hacer Direccional Control O no Si no lo haces direccional Gira sobre tu eje Y si lo haces direccional Pues solo Cada tecla es un movimiento Izquierda, derecha Profundidad Lo que sea Bueno Ya creo que he contado Las virtudes Bastante virtudes del juego La versión Concretamente Esta versión De Amstrad Tiene más color Que no Por ejemplo La de Spectrum Una definición muy buena Como estáis viendo Y es un juego De una altísima calidad Para mi gusto Es que me quedo Me quedo sin palabras Porque Te dan ganas de decir Tantas cosas buenas De este juego Que a veces No sabes Que más decir Es impresionante Lo único es eso Yo para mi Es el juego De la compañía De más carisma Quizás seguido De Sabreburg También de la misma Personaje Y Un juego De Objetivamente De los que más Ha marcado Y marcó A todos los programadores De la época Porque en diversas Entrevistas Que hemos hecho En el mundo De la Spectrum Nos lo han confirmado Que este juego Les marcó Por algo será En fin Me gustaría Dedicar el juego Al amigo Chryser Por estar ahí Y por ver los vídeos Y espero que le guste a él Y en general Os gusta a todos Y Dudo que nadie Que no quede gente En el mundo Que juega este juego En este mundillo Por lo menos Pero si no lo habéis jugado Probadlo Que vale mucho la pena Pues nada Hasta el próximo vídeo Y un abrazo Música 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 Gracias por ver el video.